La responsabilidad del gobernante no es culpar a otros de los problemas, sino encontrarles solución. Soy Fernando Belán Zarán. Íbamos mal y ahora estamos peor. En el sexenio pasado el país creció poco, alrededor del 2% anual. Con Andrés Manuel López Obrador, México dejó de crecer. En 2019 la economía entró en recesión y en el primer trimestre del 2020 cayó 2.4%. El confinamiento que comenzó a fines de marzo convirtió la crisis en catástrofe y la caída del segundo trimestre llegó al 18.9%, generando niveles alarmantes de desempleo y pobreza. Por si eso fuera poco, estamos a unos días de arribar al escenario que el subsecretario Hugo López-Gatell calificó como catastrófico. 60 mil muertes por la pandemia y la violencia criminal se mantiene en sus niveles más altos. Por ambos fenómenos, ya son más de 100 mil vidas perdidas durante este gobierno. Pero aunque la situación es de extrema gravedad y estamos todos en el mismo barco, a López Obrador solo le interesan las elecciones y hacer campaña por su partido antes que responder a la emergencia. Por eso se la pasa buscando culpables, responsabilizando al pasado y sigue obstinado con su plan original, aunque las condiciones del país hayan cambiado por completo. En lugar de unir a los mexicanos, generar condiciones propicias para la inversión y ayudar a los más pobres, está empeñado en polarizar, en manipular la justicia con fines electorales y en acusar a cualquiera que ose cuestionarlo de estar coludido con la corrupción, aunque su administración sea la que más contratos ilicitara entregado e insiste en proteger a colaboradores cercanos cuya riqueza no corresponde con sus ingresos. Lo que importa es salir adelante a pesar de la adversidad y eso solo se puede lograr si todos empujamos en la misma dirección. Pero para eso necesitamos que el presidente eleve la mira y anteponga el interés general a sus afanes de poder y revancha. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.